Gracias, buenas tardes. Con pancartas y consignas, los empleados y banqueros le dieron al Ministerio de Hacienda que regule los beneficios con que cuentan los concesionarios de bancas privadas. Leisa y Loto Real, porque automáticamente tú digas que tú puedes vender mi sorteo, pero yo no puedo vender lo tuyo, desmuevo los horarios para beneficiarlo a ellos. ¿Qué le está diciendo? Destruyan el sector. Somos los dueños absolutos de sorteos diarios o de terminales de lotería en la República Dominicana. Asimismo, exigen que se regule el horario de la Loto Real que antes se vendía a las 1.55 y ahora se vende a las 2.55 y exigen que se reduzca también el horario de la Lotería Nacional. En ese sentido, las banqueras dicen que son las más afectadas. La manifestación fue vigilada por un amplio contingente policial. Porque yo estudio y a veces tengo bacterias que son antes de ese horario y a veces tengo que dejar a otra persona para poder recoger mi clase. Ahora quieren que trabajemos de 10 y media a 3 de la tarde para volver a las 4 y de las 4 volver a las 9 y pico de la noche a las casas. ¿Con qué tiempo atendemos a la familia? De acuerdo con los directivos, este martes el 30% de las bancas de loterías se encuentran paralizadas. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.